Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que Guanajuato tiene los precios de combustible más caro de todo el país. Guanajuato, junto a Sinaloa y Chiapas, son las entidades de México donde el precio de la Premium en promedio rebasa los 22 pesos. Mientras tanto, Tamaulipas, Veracruz y Puebla es donde se puede adquirir a menos de 19,75. Por otro lado, en la mayoría de las estaciones de Guanajuato, el precio de litro de Magna sobrepasa los 20 pesos. En una zona de Tamaulipas se puede comprar en 16,90. Incluso en la mayoría de las despachadoras de la Ciudad de México, el precio de la Magna no llega a los 19 pesos con 25 centavos. AMLO dijo que algunos empresarios gasolineros están abusando, ya que afirmó que se les entrega la gasolina a 16 pesos y la venden en 20. Además, insistió que si los estados no se ajustan a los precios, el gobierno federal pondrá despachadoras donde se ofrezcan precios razonables al consumidor. Respecto al precio del diésel, Rocío Nale, secretaria de Energía, dijo que Nayarit, Durango y Oaxaca son las entidades donde existe el mayor precio por arriba de los 22,80 centavos. Mientras que dos zonas del sur del país, Itamaulipas, es donde se mantiene el menor costo por debajo de los 22 pesos. También comentó que Shell es la empresa que mantiene los precios más caros de Premium, Magna y Diesel. Finalmente, Octavio Romero Oropesa, secretario general de Petróleos Mexicanos, dijo que no habrá incremento a los precios de los hidrocarburos por encima de la inflación. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.